Música Muy buenas tardes Que pasa mis amigos bateristas Un saludo para todos ustedes de parte de Pichi Espero estén teniendo un excelente día Ya se me lenguó la traba, se me traba la lengua por acá Un saludo como les digo de parte de Pichi El día de hoy les vamos a hablar un poquito Un poquito sobre todos aquellos mitos O mitos y hacks que vemos de vez en cuando En lo que es el instrumento, más que nada en la tarola En cuestión de los armónicos de la tarola Muchas veces encontramos por ahí artículos Que no son meramente para el instrumento Y los usamos pues para calmar los armónicos El día de hoy vamos a hablar en este video Respecto a algunos artículos caseros Básicamente caseros Que se utilizan para eso Primeramente tenemos por acá una hoja blanca Una hoja blanca como lo pueden ver por aquí Pero ya no tiene nada de especial Es una simple hoja Una hoja de un tamaño bastante común Bastante normal Pueden escuchar por acá los armónicos Estas tarolas son bastante altos Si le ponemos esta hoja Ahí podemos escuchar que cambia mis amigos Así es que pues bueno Esta es una buena manera de cambiar los armónicos De callar los armónicos hasta cierto punto Sigue siendo una simple hoja Que tan útil Que tan No encuentro la palabra Funcional Que tan funcional sea mis amigos Pues ahí ya dependerá de ustedes De la forma en que toquen Hay unos materialistas muy educados Otros muy arreglados por ahí Ojalá que les funcione Una simple hoja blanca Funcione bien Todos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas Yo creo el típico doblez con cinta Y pegarlo por acá En la tarola con un ladito Con un ladito para callar Pues como ya les digo Esos armónicos ¡Suscríbete al canal! Pues como podemos escuchar Si ayuda Ayuda bastante Ayuda pues a un nivel Casi casi igual al de la hoja Nada más llevamos dos intentos Apenas la hoja va ganando Hasta ahorita la hoja sola Sin ninguna modificación Va ganando Vamos a seguir con lo demás Por acá tenemos un parche Otro parche de tarola Un parche de gastado Usado No necesariamente tiene que ser nuevo Este parche pues ya Podría ser De una medida más chica Siempre y cuando pues cubra La tarola Así es que Vamos a calarlo Bueno mis amigos Pues como pueden ver Por acá Este parche El hecho de poner un parche Sobre otro No solamente Atenua Los armónicos Sino que también pues Cambia incluso El sonido De la afinación misma De la tarola Hace la hizo sonar Con más cuerpo Con más grosor La verdad Sonó bastante bien Sonó bastante bien Hasta ahorita Para mi gusto Yo creo que va ganando El parche Pache con parche Va ganando Estos siguientes artículos Mis amigos Son artículos Que tu puedes encontrar En cualquier super En cualquier miscelánea En tiendas En tiendas así Comunes No son gran cosa No tienen un precio Muy elevado Son hacks Que nosotros quisimos Traer y probarlos A ver como funcionan Vamos a probar con este Este es un dispositivo Para tapar El desagüe De tu regadera Bueno pues acá pudimos Escalar este artefacto Este dispositivo Como les digo Este es un artefacto Para tapar la coladera De tu regadera Para mi gusto personal Silencia mucho Demasiado la tarola La deja demasiado seca Y tiende a moverse Camina Entonces si decides Tener un ensayo O una tocada Con este artefacto La verdad Pues no te va a servir mucho Porque te va a estar Destorbando Se va a mover Va a venir para acá Y no te va a dejar tocar Digo cabe mencionar Que son artefactos Que no son para uso Musical Ni son instrumentos De batería Pero Pues si te llegaría a servir Si le pusieras Una cintita por ahí Por acá tenemos Estas esponjas Estas esponjitas Que pues tienen Un uso básicamente Por acá tenemos Estas esponjitas Mis amigos Que son para el maquillaje De las mujeres Las pueden encontrar En el cajón De su mamá En el cajón De sus novias De sus esposas Les puede servir bastante No respondo Sobre lo que Sus esposas O sus mujeres Vayan a decir al respecto Pero les puede servir Que vamos a pasar A ponérsela La verdad Mis amigos Suena bastante bien Suena bastante bien Así que yo creo que Muchas de las mujeres De los bateristas Se van a quedar Sin esponjas Después de que veamos Este video Yo no pensé Que fuera a funcionar Tanto La verdad Les tenía muy poca fe Pero funciona Bastante bien Y no se mueve No se mueve Gran cosa Así es que Pues funciona Amigos Si la van a utilizar Pues ahí está Funciona muy bien Por acá Tenemos un juego De calcomanías Que son Que se brillan En la luz Vean en el En la luz En la oscuridad Por acá Tenemos este juego Este juego De calcomanías Que brillan En la oscuridad Por aquí Podemos ver Que son para bebé Pues nos vamos a usar A ver que función Tienen No las hemos calado Que logramos Que logramos conseguir Con nuestra tarola En dado caso De no lograr apagar Los armónicos De nuestra tarola Mínimo Vamos a probar Que se vea bien Que se vea en lo oscuro Que se vea en la noche Pues que Vamos a calarla Puse tres Puse tres Calcomanías Estas Luminiscentes Y la verdad Pues Con tres Fue más que suficiente Funciona bastante bien Y estas pues son calcomanías No se mueven No se van a mover Me mejoró bastante El sonido De nuestra tarola Así es que Al menos a mi en lo personal Se me hace Pues bastante Bastante buena idea Bastante buena Buen artículo Por acá tenemos Estas Que yo creo que ya Las han visto En algunos otros videos Estas calcomanías Que son como de goma Estos stickers Que son así pues Como de gel Como de goma Que es bastante parecido A lo que es realmente Un gel A mi en lo personal Me ha tocado usar De este tipo Que no sea mujer Entonces vamos a calarlas Y vamos a ver Que sale Bueno pues queda más que comprobado Que estos stickers De goma O no se Como se llaman realmente Son los mejores Han funcionado mejor Que cualquiera De los artículos Que hayamos probado ahorita La verdad pues Si no encuentras Por ahí mujer Donde vives Donde andas Y encuentras de estas Te puedes poner No pasa nada Suena bastante bien Cumple con su trabajo Cumple con el mismo El mismo fin Bueno mis amigos bateristas De parte de Pichi De Platino de Lung Store Fue todo por el día de hoy Espero que este tutorial Se va a sacar Para luego Bueno mis amigos bateristas De parte de Pichi De Platino de Lung Store Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Si tienes por ahí Alguna sugerencia Déjanosla En las sugerencias Abajo Mis amigos bateristas De parte de Platino de Lung Store Y de Pichi Ha sido todo Por este momento Espero que les haya gustado Este video Si tienes alguna sugerencia Déjanosla En la caja de comentarios Acá abajo Y también recuerda Seguirnos en Instagram En Twitter En PixArt Y la verdad Mis amigos bateristas De parte de Platino de Lung Store Y de Pichi Ha sido todo Por el día de hoy Nos vamos a ver En el próximo video Si te gustó este video Déjanos un comentario También déjanos una sugerencia En la caja de comentarios Por ahí abajo Síguenos en Facebook Síguenos en Instagram Vamos a estar en contacto Para todos ustedes Por acá tenemos Todas las redes En las que estamos Síguenos Déjanos comentarios Mis amigos bateristas Un abrazo Ahí nos vamos a estar viendo ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!